En el video de hoy, voy a mostrarte cómo crear una cuenta de Western Union. Así que vamos a empezar. Lo primero que tienes que hacer es entrar en Google.com y buscar Western Union Register y hacer clic en este enlace. Haz clic en él y podrás registrarte una vez que hayas proporcionado tu nombre, segundo nombre, apellido, correo electrónico y contraseña. Para el nombre, asegúrate de que aparece en tu documento de identidad oficial. Es muy importante que no lo falsifiques o pongas información incorrecta aquí para evitar consecuencias. Una vez que hayas introducido todos los datos, marca esta casilla y haz clic en registrarse. Y después de eso, usted estaría recibiendo un correo electrónico en su correo electrónico que ha introducido aquí mismo para el código solo para verificar que es su correo electrónico. Y una vez que haya terminado con eso, ya está todo bien. Ahora has creado tu cuenta aquí en Western Union. Y deberías tener algo como esto aquí. Cuando entras en Western Union, ahora puedes enviar dinero, recoger efectivo, rastrear transferencias, pagar facturas, encontrar ubicaciones y lo que sea. Y desde aquí, para terminar de configurar tu cuenta recién registrada, tienes que hacer clic en este perfil, este icono de perfil de aquí. Y a partir de aquí, usted tendría que proporcionar su nombre, apellido, segundo nombre, código postal, calle, y así sucesivamente aquí. Usted tiene que proporcionar todo aquí de esta manera. No tendrías que rellenar esto cada vez que envíes dinero aquí o utilices Western Union porque esto se requiere antes de que puedas enviar tu dinero o hacer transacciones aquí en Western Union. Así que una vez que haya configurado todo esto, entonces usted está básicamente todo listo para ir. Ahora puedes enviar dinero dependiendo de lo que quieras. Así que eso es básicamente todo para este video sobre cómo se puede crear una cuenta de Western Union. Gracias por verlo.